Hola Darwin, bueno, una etapa más que significativa para este comienzo de la segunda semana, muy dura, ¿no? Se tuvo que sufrir mucho. Sí, la verdad, hemos contado con muy mala suerte, pero bueno, es el ciclismo. Bueno, hoy cuando ya estábamos casi entrando al grupo principal, estaban unos carros en la curva, la televisión italiana estaban parados en la curva y no pude frenar y me tocó salirme. Sí, me caí, pero gracias a Dios caí en la tierra, no me hice nada y seguí, he perdido un poco más de tiempo y bueno, esperemos que la próxima semana nos venga bien. Pero fue un caso fortuito, de todas formas sigue bien, está en forma, el accidente no tuvo ninguna repercusión, que es lo importante. No, no, gracias a Dios no pasó nada mayor y estamos ahí, en la lucha todavía. Bueno, Darwin, ¿cómo crees ya por último? El fin de estas semanas, con estos cambios, con estas etapas que aún quedan tan duras, hay que subirse a Estriere. Sí, quedan casi cuatro o cinco etapas bastante duras de alta montaña y pues esperemos recuperarnos para lo que viene, yo creo que nos va a venir muy bien. Gracias, Darwin. Gracias.